Buenos días, ya ha comenzado tu devocional de cada mañana. Con una palabra te fortaleza tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, junto al Pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. Muchas bendiciones de Dios para ti y todos los tuyos. Te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel y te invito a que te suscribas al canal, activen la campana de las notificaciones, nos dejes tus comentarios y compartas este video con tu gente, con tus contactos, para que ellos también reciban la palabra de Cristo. En el día de hoy voy a hablarte sobre la importancia de permanecer en Cristo. Mira, la fe del creyente todos los días está siendo puesta a prueba. Tú te levantaste hoy en la mañana y ya tu fe, de seguro, que antes de ver este video ya fue probada. Ya hay situaciones que se están generando. Hay cosas que tienes que enfrentar en el transcurso del día, por cierto. Hay problemas que sabes que tienes que afrontar hoy. Tienes citas, hay reuniones, hay cosas que tienes que poner en su lugar el día de hoy, hay condiciones económicas, hay crisis emocionales, hay enfermedades que han venido a tu vida. Son cosas humanas y todo esto pone muchas veces nuestra fe a prueba. El creyente tiene que levantarse sobre todo esto y creerle a Dios. Creerle a Dios no es tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque la lógica te dice no lo vas a lograr. La gente muchas veces se levanta contra lo que Dios ha dicho sobre ti. Otros lo dudan. Pero déjame explicarte algo. Esta es la gran bendición de la fe. Que la fe va contra todo pronóstico. Dilo conmigo. Contra todo pronóstico se levanta mi fe. Lo que yo le he creído a Dios. Mira, si los hombres de Dios hubieran salido corriendo frente a cualquier situación que se le presentara en el camino, cualquier problema que viniera, hoy nosotros tuviéramos una Biblia llena de gente que corrió, llena de gente que no cumplió su propósito, llena de gente cobarde. Pero lo que vemos en la Escritura es que mucha gente, a pesar de sus problemas, a pesar de sus crisis, a pesar de sus debilidades, esa gente le creyeron a Dios. Esa gente entendieron que Dios estaba con ellos y se sostuvieron como viendo al invisible. Así es como tú tienes que sostenerte, como viendo al invisible. Te han dado un pronóstico negativo, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es creerle a Dios, mantener tu fe. No puedes perder la fe. Tienes que mantener la esperanza, sabiendo que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta mañana yo le estoy diciendo a alguien y te estoy hablando a ti por el Espíritu y te estoy diciendo, no dude lo que Dios te ha dicho. No pongas en tela de dudas las cosas que el Espíritu de Dios te ha dicho para este tiempo. Levántate en fe. Lo que tienes que enfrentar en el día de hoy, enfréntalo con la frente en alto, creyéndole a Dios. Ora antes de salir. Ora en el momento en el que vayas a confrontar tal o cual situación. La oración tiene mucho poder. Hay mucho poder cuando oramos. Hay mucho poder cuando nos acercamos al Señor y traemos nuestros conflictos, nuestros problemas a Él. La Biblia dice, el Señor te oiga en el día del conflicto. El Dios de Jacob te defienda. Qué impresionante es tener a Dios de nuestro lado en el momento que hay un conflicto, que hay un problema, que hay una situación adversa que ha venido a tu vida. Ese momento de creerle a Dios. Es el momento de depositarte en las manos del Señor para que Él haga lo que Él quiere hacer. Él está en control. Escúchame. Él está en control. Que su vara y su callado sean las que te infundan. Aliento. Por lo tanto, hoy, sonríe. Saca una sonrisa en medio de la adversidad. No una sonrisa de duda. Una sonrisa de seguridad. Dios está conmigo. Él pelea de mi lado. Su bendición no me ha dejado. Y este día yo tendré victoria en el Señor. Estoy seguro y convencido de que aquel que comenzó la buena obra, Él la va a terminar y la va a perfeccionar. Es un tiempo para ver la sobrenaturalidad de Dios. Mira, escúchame con mucha atención. ¿Tú ves ese problema que tú tienes que enfrentar hoy? Te tengo noticias. Ese problema es lo que mañana se va a convertir en tu testimonio. Tu crisis de hoy serán tus testimonios de mañana. Créele a Dios. Mira, el Señor a veces pide cosas que no la entendemos y nos hace pasar por cosas que no la entendemos. Pero cuando el proceso ha terminado, entonces cantamos victoria y levantamos nuestro digno de victoria delante del Señor. A ti te digo esta mañana, en este desayunando con Jesús, Dios está contigo. No pierdas la fe. Escúchame, no pierdas la fe. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjame tus comentarios. Queremos saber de ti cómo esta palabra te ha bendecido. Queremos saber quiénes son los que cada mañana están mirando estos desayunando con Jesús y cómo están siendo de bendición para tu vida. Déjanos tus comentarios. No olvides darle like al video. Con esto nos ayuda a que el sistema de YouTube se active y esto pueda llegarle a muchas más personas que también necesitan esta palabra que el Señor nos ha dado. Dios te bendiga y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.